Conmigo no estarás más sola, hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal Este amor es inmortal, yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final Dime que es eso y yo el que ves a tu lado Que cuando estoy cerca olvidas el pasado Y yo no puedo ver, dime que vas a hacer, yo te quiero tener Y le tiro una mirada y le da que no va Y así no puedo Me entrego el abrigo, you can't be gone la paz Le suelto el freno Le tiro una mirada y le da que no va Y así no puedo Me entrego el abrigo, you can't be gone la paz Le suelto el freno Cuando tú me miras, yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo